Sí, la realidad es que posiblemente nuestro peor partido de la temporada lo hiciéramos allí. Fue un partido extraño donde no lo empezamos bien, encajamos un gol pronto, hicimos una muy mala primera parte y en la segunda, no estando tan mal, no tuvimos capacidad. Se dio así, ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero bueno, estaría bien también que ante un rival, ante el que no hicimos las cosas bien, pues seamos capaces de hacerla. Es una estadística muy atípica, fuera de casa han jugado nueve partidos, no han ganado todavía fuera de casa, pero solo han perdido un partido y han visitado campos muy complicados. Han jugado en Cádiz, han jugado en el campo de Lucán, han jugado en el campo del Huelva, han empatado en todos esos campos y tienen un mérito tremendo. ¿Qué quiere decir la estadística? Pues está claro que es un equipo al que le cuesta ganar partidos, pero que compite muy bien. Me parece que haber perdido tres partidos de 20, con los recursos que tiene el Lepe, pues dice mucho del buen trabajo del cuerpo técnico y hasta qué punto ese equipo es competitivo.